Ajá, ya te explico lo que vamos a tratar de usar hoy, ¿verdad? En Warzone 2, veía a un youtuber ahí que se especializa en escopetas Y de repente el tipo encuentra una escopeta rota y dice Mira, esta escopeta está rota Pero el tipo es como que no tan conocido en la comunidad y tal Porque es que, ajá, es muy específico Que te gusten simplemente las escopetas O sea, what the fuck De repente yo vengo y veo que el tipo sube un nuevo video Y dice, esta escopeta está rota Usó una escopeta como un fusil Y mata de cuatro tiros Y yo así, mira Después, también, otra escopeta que mata de cinco tiros Y yo Pero de lejos, tipo te estoy hablando, 30 metros Entonces, permíteme mostrarte, ¿verdad? Tres placas con la Haymaker Una, dos, tres, cuatro Cuatro balitas Pero claro, ya ten en cuenta que esto es una escopeta Ahora le pego a este men Tiro, tiro y tiro Mata de tres El problema de la Haymaker, ¿verdad? Es que es hematomática Y claro, yo puedo disparar Pero yo no voy a disparar así en partida real En partida real yo voy a disparar así Y ahí no veo nada Entonces, tengo otra clase que es de la Riveter La Riveter es casi que lo mismo Pero mata de una bala más La cosa con la Riveter es que es automática Entonces, va a ser algo más o menos así Y mata Tipo Y mata Eso es lo que quiero utilizar hoy Ok, chat Riveter Con postas Modo fusil de asalto No veo un coño en la madre No veo un coño en la madre Bro, no veo nada Le pongo mirilla a este, te lo juro Con la postura táctica Yo soy muy inteligente Dios mío Por eso que te pago En un random chat De verdad No le pago No hay chance No la doy bien Con la táctica esta Es que no veo, bro Ay, ¿qué hago para que no se vea esto? No entiendo Si le pongo una mira Se soluciona De verdad Loco, es que no veo A la virga O sea, seguro el arma es buena Pero, bro Si no veo Cómo doy la bala Y si en vez de disparar bala Dispara granadas de humo Veis, si pudiese dar la bala, men Ajá, de cerca me imagino que explota No, cámbiale el cañón Eso no tiene que ver ¿Tú, muerto? ¡Holy shit! ¿Dónde está ahí, men? A la virga Nah, no hay chance No veo Ajá, bro Le quito las balas Mira alzada No me convence Ocultación del fogonazo Bueno, ajá Dejamos usarlo así A ver qué tal Sí A ver si Estoy muerto Soy el único De la familia Mamá, abaste, bro Mamá, ya va ¿Cómo que no te lo di, bro? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira, chavalón! Riveter Taca, taca Tengo tres cells Por la cara Es que, ajá La riveter ahora tiene 15 balas Complicated Pero le tenía que poner la mira obligada Porque si no Se complicaba Lo crackie, bro ¡Qué perra! Chat, esto es una escopeta Y se asegura de decir bien la S Por afuera Perdón, bro, perdón O sea, él va diciendo Que esto por la partida Sin saber si soy yo O sea, él va diciendo Por cualquier partida random Que esto, que esto ¡Me di cuenta, bro! Rematame al de arriba, bro Yo sé, yo sé Ya, tenés que rematar a ese Tenés que rematar a ese Bien, bien, ¿y vos? Ey, por cierto, mira Agarra esto, agarra esto Toma ese pescado Ey, si nos encontramos Al final de la partida Me da ahí el pescado, ¿viste? Dale, pues Chao, Kento Adiós Chao Básicamente yo le di esa misión Para que no me haga streamer Fue como que una misión Un sidequest Para que no se metiera Así en un streamer Como que me devolví el pescado Me imagino el tipo campeando En una esquina Para darme el pescado Al final de la partida Ey, ey, soy yo, soy yo, soy yo Revivite, revivite, revivite Bueno, bro, voy a reasparecer Chao No, ok, dale, chao ¡Buruku! ¡Ahí está el pescado! ¡Ahí está el pescado! Ya, que tembleteada Delejita Bueno, pero está funcionando Increíble Esa es la Riveter Es la Riveter, bro Es la Riveter Lo que estoy usando Dios mío Con la ratica Esto No sé Pido reconocimiento acá Fuego La velocidad de bala No me disparéis a mí Dios mío Quiero ver como gritas también El frisado se quedaba abajo Tenía que subirlo con el pie No grito ¿Vas a venir otra vez? ¿Vas a venir otra vez? Loco, de cerca Revienta Pero de manera magistral Viste, dijo No puedo pelear Dios mío Anda aguantando ese pescado Pero como si le fuese a pagar Es raro esto ¿Lo ves? No, no, no vi nada A la verga No vi nada Era él ¿Tenía el pescado o no tenía el pescado? Ah, güey Es raro, pero mete a Duraco ¿What the fuck? Yo sabía Anda a dormir Anda Por eso fue que me guardé las Emtex ¿Qué acabo de descubrir, bro? Mete duro la comadre esa Mete duro la comadre, ¿oíste? Me estaban expectando seis Estaban súper picados Y Fortune salió Ahí te vi Yo sabía, estoy muerto Es que, baby, nunca falla No basta Loco, es que Esto está metiendo una Es que esto está metiendo Unos pepasos De importante No te escuché Ni te vi Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo andas eso? Pero le falta Velocidad de bala, men Le falta, le falta Le falta sazón a veces A lo mejor con el silenciador Por ejemplo, se solucionaba Pero con el silenciador Apuntaba muy lento ¿Qué me tiró ese aéreo? Este men Se desapareció Es que es muy buena A la verga Menos mal Que te escondiste Porque A la verga Permíteme rushearte Chavalongo ¿Cómo revienta, men? Es que de muy, muy cerca Sí tení postas Pero apuntáis como Como si fuese un arma normal Y ya está Ya va Muy buen trabajo Me dabas más balas Y me lo hacías Jump up in the air Jump up, don't be scared Jump up and your cares Will soar away